Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviathor y vamos a jugar la tercera y última parte de la beta de Star Wars Battlefront Esta vez es lo de los... la misión de los... los zancudos, los... no me saldrá, ¿cómo se llaman? Los walkers, ¿no? Vale, si es walker assault, son los walkers, los caminantes Vale, vamos allá, somos la mierda de los rebeldes, por desgracia, nos ha tocado ¿Ryan? ¿Qué? Ah, vale, que no hablas, tío Ya dio Se nos ha caído, di algo Vale, vamos allá Bueno, después de todo esto, ¿qué te está pareciendo el juego, Brian? Pues hay una torreta bugueada que no dispara Ah, no, sí, sí que dispara, vale, falsa la arma Vale, muy bien Vale, pues en este modo de juego, el imperio... o sea, el imperio gana siempre, no podemos ganar Sabéis que vamos a perder, el imperio gana siempre Es verdad, o sea, somos los mierda... o sea, no sé ni para qué nos molestamos el menino Hasta sus torretas, por algún motivo, son más fuertes que las nuestras Son malos, tío, los malos siempre ganan Lo mejor es que en la película ganan... ganan ellos, ¿eh? O sea, ganamos nosotros Vale, y aquí por fin sí que hay naves espaciales Intentaré meterme en un X-Wing y por fin podréis ver el horrible control que es ¿Qué? Me he muerto del asco Del asco Toma, me he muerto del asco ¿Cómo te mueres del asco? Pues no sé, diciendo... refauneas y mueres Ah, muy bien Eso, eso tampoco me ha gustado Que sí que es posible... ¡Moder mía la nave! Que si que es pos... ¿Has visto el tankudo ese que me lo cargó la granada? Sí, sí Que solo es posible... que también es posible que reaparezcan y te estén atacando Eso sí que es posible, eso sí que me molesta un poco No, iba a ser Luke Cabrones ¿Te lo ha quitado? No, me ha matado Se iba a coger No Vale, pues aquí tenemos a Luke Skywalker Cuando suena su musiquita es que está el héroe Que es en nuestro caso Luke Y en su caso es... ¡Ostras, que viene! ¡Zancudo! Escuchame que me revienta, tío ¿Cómo haces eso? El Zancudo es indestructible Y cuando yo fui el Zancudo No duré ni un minuto, tío Y como eres Zancudo Lo pillas Pero tío, muérete ¡Pero macho! ¡Qué falso! Vale, tengo una granada De no sé qué Si pillas el Zancudo se la puedo tirar Las granadas son muy efectivas Que tío, me ha matado el perro ese de mierda Es que tenemos que activarlo antes de que se acabe el tiempo Y destruir la cosa No, ya No, ya Pero... Si es que el Zancudo... No, no muere, tío Ahora Ya, ya lo he matado yo Ah, no, lo he matado Me ha caído encima ¿En serio? ¿En serio? En serio, tío Me ha caído encima ¡Qué asco! No, tío Por detrás ¡Qué gorrino! Hay uno campeando ¿Ya hay campeón? ¿En la beta? No han esperado ni a que salga el juego Y hay gente campeando Flipante Pues nada No han esperado que salga el juego ¿Para qué? No, está campeando ahí 4-20 Mira, las naves Están muy fuertes, eh ¿La nave cómo la destruyes? ¿O con otra nave? ¿O con otra nave? ¿O con...? O disparándole Pero disparándole desde abajo No lo hacen, ¿no? Sí, sí, sí Le quitas vida, eh Pero... Espérate, tú ¡Ah! ¡Que vienen! Pero que no le das, tío Quitas vida Vale, una mierda Pero... ¡Oh! ¡Tengo la nave! ¡No! ¡Me he muerto justo delante! Hay una nave por ahí, eh Me interesa y la puedo coger No, había encontrado una nave, tío Me ha venido el sancudo en mierda ¡Qué asco! Es que no vale, tío Tiene ahí un super robot ¿Qué dices? Madre mía ¿Llevo algún kill? No, ¿verdad? Creo que no vivo ni uno, ¿no? Tío ¡Joder, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rabia! Es que son muy fuertes Y luego si eres del imperio Y pillas uno Verás como es una mierda Si tienes la suerte de pillar uno Verás como es super debilito Y que te digo Quitan enseguida ¿Cómo lo hacen? Me lo quitaron enseguida, eh La única vez que lo he llevado Me quitaban como que un disparo era 1% de vida Hasta luego Hasta luego, primo Vale, ya Esto está perdido Hemos aparecido dentro ya Del... No, creo que hemos activado Alguna torreta, ¿no? Yo estoy en una torreta ahora ¡Oh, y va! Está bien loco Aquí es un idiota Intentado activar algo Que no se puede activar Se han logrado los efectos, eh Del... Me ha matado el grande, tío Guau, pues eso Me parece que bastante... No sé por qué seamos malos Me parece bastante injusto el sistema de... Esta... Esta misión, eh ¿Qué dice? Pero que le queda nada Que está al 19%, tío Que eso lo fusilamos ¡Eh, el héroe! Espera, espera Que pilla el héroe ¡No, me lo han quitado! Oh, iba a pillar a Luz Me lo ha quitado este Lagazo ¿En serio? Tío, somos muy malos Somos muy malos Pero independientemente de eso Es difícil ¡Oh! Se comió la granadita, güey Tengo un lanzacohetes Tío, que me ha matado una torreta esta De mi res de la otra punta del mapa La madre que va ¡Qué asco! ¿Y el cohete? Pues si le lanzo un lanzacohetes en la cara Y ni ha explotado Este juego es injusto, eh No me lo voy a comprar Es un timo No os compréis este juego sin timo ¿Qué dices? ¿En serio, real? De verdad Tienes razón Te mata una torreta Desde el otro lado del mapa, eh Aquí la gente está allarrada No sé qué puntería tiene aquí la gente Pero... Sí, luego eres tú Venga ya, tío Venga ya Respawneo y me pisa el visto ese de mierda ¿Qué hablas? ¡Qué falso! Sí, te has pisado el zancudo cuando has respawneado Tío, otra vez la torreta en seguido ¡Ah, ah, ah! Es que han puesto una sentry en nuestro punto de respawn ¿A qué? Una torreta Ah, ya Han puesto una automática en nuestro punto de respawn Madre mía, tío ¿En serio? Respawneo me mata ¡La nave, la nave! ¡Tengo la nave! ¡Tengo la nave! ¡Tengo la nave, tengo la nave! Vale, vale Vamos a ver cómo Vamos a ver el horrible control de la nave Vale Para empezar no se dispara O sea, dispara, sí Pero no se fijara un genio O sea, solo te mueves No te mueves con las teclas, eh Solo te mueves con la... ¡No! ¡Qué mierda de juego, tío! Iba a respawnear contigo la nave Y me ha cambiado ¿Cómo que has respawneado contigo? ¡Qué asco! Toma de una granada, amigo Vale, me han disparado un misil y no sé cómo Vale, me he caído Hasta luego ¿Has muerto? Sí, no, me he caído, o sea Es que no sé cómo desde una nave puedes dispararle a alguien Pero si no lo ves No te da para ver a nadie Tío, venga ya O sea... ¡DARVADER! ¡No! Ha venido Darth Vader Yo te lo juro Cuando llevaba a Luke Cuando llevaba a Luke Te pones delante de un... O sea, te pones delante de Darth Vader O sea, delante de un enemigo Y te revienta con la pistola, eh Uno normal, un tío normal Te revienta con la pistola Es que... Cuando llevas a... Cuando me enfrento a Luke O a Darth Vader Estoy muerto No te puedes ir... No puedes encararte con él, eh Ya... Es imposible, no le quitas vida No sé... Claro que soy malo, pero me parecen muy relativos A mí no me gusta nada los rebeldes Porque es más injusto, o sea... Además de activarlo Luego tienes que volver a descenderlo ¡Hostia, Darth Vader! Me ha afeitao Si, ¿no? ¿Dónde está? Con la torre de mierda Bueno... Ya lo mato yo Tranquilo ¿Qué hablas, loco? Es que no es justo, tío Porque además de defender Luego tienes que volver a defenderlo Vale, espera, que cojo la nave ¡Tengo la nave! ¡Tengo la nave! Me ha matado Me ha matado Me ha matado uno desde el otro punto del mapa Con la ametralladora ¡Qué locura! ¡Ah, has perdido! Sí, sí, no Obviamente lo vamos a perder ¡Oh! ¿Y esto? Es un cañón de poder o algo así Quizá han metido los tanques de mierda en la base, ¿sabes? ¡Sí! Podemos hacerle daño ¿De verdad qué daño le hacemos? Me ha respawno en la cara, pero bueno Vale, bueno, sí Podemos dañarlos Es que... ¿Cómo se supone que vamos a hacerlo, tío? ¿A dañarles? ¿Ahora? Hola O sea, no se puede hacer O sea, le puedes disparar, pero... O sea, es que no lo daña Así no se daña Seguro que se acaba la beta, tío Y nunca voy a hacer... Ni luz, ni luz Ni luz Madre mía El walker está expuesto De las peores que he jugado, ¿eh? Y ya está, ya está Ya no le podemos dañar más Es que es absurdo, tío Porque además de activarlo es que luego tienes que... Sí, este nivel es muy ridículo O sea, está muy divertido, pero sabes quién va a ganar Es que, tío, o sea Si fuera solo activarlo y bandera un poco, vale O sea, además de activarlo tienes que estar otra vez para que se cargue entero Es que no le veo la puta boca, tío Vale, ya hemos llegado a la última fase Pues los tangudos ya están llegando Y... bueno, ya Podemos activarlo, pero... Es que... A mí no me engañan En el E3 se supone que podías enrollarlo con un cable y tirarlo ¿Qué? En el E3 podías enrollarlo con un cable y tirarlo, pero... ¡Ah! Sí, es verdad Algo así se vio, ¿verdad? Sí Pero que a mí no me timba Lo que se vio era in-game Lo que se vio era in-game No me acuerdo Y bueno Por lo menos se le expone aquí instantáneo Jove, tío Pero como... No tiene tanto rango esta gente Es que podemos dispararle y podemos hacerle práctico Ahora no Sí, ¿no? Ah, pues... ¡Pero si se había activado! Lo ha activado, pero hay que defenderlo hasta que funcione Es que, tío, eso no es justo, tío Pasa un rato desde que lo activas hasta que empiece a funcionar Coño Un lanzacoheteo de estos mierda ¿Ves? O sea, lo defiendes Y lo tienes que lograr defender Sí Sí Estás un rato, tío ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere ya! Ahora tienes que esperar a que se fije Ahora tienes que esperar a que se fije ¡Vamos! ¡Muere ya! ¡Muere ya! Tío, este juego no es nada justo O sea, es que... No, no, no... ¡Las armas! le dan un botón y ya no va. Las armas son las mismas. Cargarlo, defenderlo, esperar a que se cargue y volver a defenderlo. Lo único malo es eso, que el mapa es muy injusto, la misión es muy ridícula. Hostia, esta orbital. Es imposible que ganen los rebeldes. Tal como han planteado la misión es imposible que ganen los rebeldes. Ah, ya hemos perdido. Obviamente, ya habíamos perdido desde antes. No, pero ya está acabado, digo. Ya no ves que está la barrita. Ah, sí, ya está. Ahora sale... Sí, ahora lo destruyen y ya está. Voy a cargarme un avión de estos guardos. Si no me deja refaunear. Ah, porque ha abierto el chat. ¿Cómo lo cierro? Ahora se ha abierto la consola, tío. ¿Cómo cierro la consola? Con el A-O ese. ¿Con él? A-O, lo que está encima de las flechitas. ¿Qué nos hemos llamado? Lo que está debajo del E. Lo que está debajo de qué? El E. Tío, lo que pone A-O. Para poner segundo, primero con número. Ah, leche. Vale, vale. Gracias. Vale, no sabés qué decías. Es que no sé cómo explicarte lo mejor, digo. Sí, 50... ¡Eh, ha caído uno! ¡Ha caído uno! ¡Mentira! ¿Verdad? ¿Cómo ha caído? Porque, yo qué sé, está atropiado una piedra. ¿Cómo ha caído? ¿Ha caído? ¿Cómo ha pasado eso? Vale, que podemos destruir al otro. Creo que está a la mitad, que está a la mitad de vida. ¿Que ganamos? ¿Que al otro suele que era media vida? ¿Que ganamos? ¿Que ganamos? ¿Estregarle un avión o algo? Si, si le estrellas un avión le haces daño, eh. ¡Sí! ¡No! ¡Si se ha caído! ¿Se ha caído? ¡Se había caído! ¿Qué va? ¡Es verdad! ¡Está en el suelo! ¡Qué pimo! ¡Qué pimo! ¡Qué pimo! ¡Qué juego más falso! ¡Qué pimo! ¡Qué falso es este juego! ¡Se había caído! ¡Ostras! Vamos a jugar otra, pero que sea otro vídeo. Porque este es muy largo. Vamos a jugar otra, pero que sea otro vídeo. Vale. ¡Hasta luego! ¡Gracias!